Estamos aquí en la facha, restaurante y hostal en Monpiche, donde uno de los platos de estrella que tenemos acá es el camarón a la miel, que es un plato súper rico con una función de sabores de miel, camarón, ajonjolí, en el cual todos los turistas nacionales e internacionales dejan una reseña 10 sobre 10 de este plato y hoy les vamos a enseñar aquí en nuestro restaurante. Aquí tenemos toda nuestra fachada del hotel y restaurante con nuestro surf shop. Ahora sí, vamos a la receta en nuestra cocina abierta de la facha. La piña es uno de los ingredientes que va a acompañar nuestra receta. Vamos a pelarla, a quitarle la cáscara. En esta técnica la pueden practicar, es muy fácil y les queda solo para picarla ya en cuadraditos, como es lo que necesitamos. Muchas personas lo pican sin el centro y yo en mi caso lo pico con el centro y también lo salteo. Y así quedan nuestros cuadraditos como se verá en el plato. Aquí tenemos todos los ingredientes que vamos a utilizar para estos camarones. Obviamente la miel, tenemos ajonjolí, tenemos mostaza, tenemos mantequilla, una cucharadita y media. Aquí tenemos 180 gramos de camarones y una rodajita de piña cortada en cuadraditos. Con estos ingredientes vamos a comenzar la preparación. En un sartén a fuego medio vamos a poner nuestra cucharadita y media de mantequilla y a saltear con nuestros cuadraditos de piña. Aquí vamos a darles un doradito, un salteadito a la piña junto con nuestro ajonjolí. ¿Para qué hacemos esto? Porque la ajonjolí es una semilla oleaginosa que bota un aceitito de sabor. Entonces ahorita con este salteo vamos a sacar ese aceite y saborizar la base de nuestra salsa. Salteamos alrededor de dos minutos estos ingredientes y agregamos nuestros camarones pelados. Como ya saben estos camarones no se los puede cocinar mucho tiempo para que nos queden con una textura perfecta. Vamos a esperar un minuto, un minuto y medio con la temperatura media que tenemos hasta que se comiencen a poner rosaditos. Como vemos aquí les salteamos un poquito y estos también van a botar un líquido, un juguito que se va a mezclar con todos los otros sabores que hay ahí. Y van a ser parte del sabor de nuestra salsa de camarones a la miel. Miren como queda ya rosadito por los dos lados. Así que ahí ya procedemos a retirar todos los camarones. Y quedarnos solo con la piña y todos los demás sabores para nuestra salsa. Ahora agregamos ya la mostaza y la miel. Que esto va a ser como que la clave también de nuestra salsa de camarones. Mezclada como pueden ver ahí con una cucharita de palo si tienen mejor van a mezclar todos los ingredientes bien mezclados y van a bajar la llama al bajo, a la llama baja. Para que no se nos pase ni se nos queme nuestra salsa. Probamos que la miel y la mostaza estén en un equilibrio perfecto. Mientras tanto vamos a hacer nuestro acompañante que va a ser un puré de papa tradicional. Ya tenemos la papa ahí cocinada y majada. Agregamos mantequilla, agregamos leche, sal, pimienta recién molida. Nuez moscada que es un ingrediente básico en un puré también. Y estos ingredientes los mezclamos y los batimos bien hasta obtener nuestro puré. También vamos a hacer unos vegetales en mirpua glaseados. El término glaseado significa que con un líquido ustedes quitan los sabores del aceite que se van pegando de acuerdo a lo que van salteando. Aquí cortamos nuestros pimientos en ronditos para que se vea más bonito en el plato. Y la cebolla en cuadrados. La zanahoria hacemos un corte viki como pueden ver aquí rápidamente. Que es haciéndole cuatro canales de alrededor y luego cortando en rodajas y tenemos como una estrellita de zanahorias o corte viki. Ponemos mantequilla, nuestros vegetales y los salteamos un poco al comienzo para que cojan el sabor. Salpimentamos un poco nada más para intensificar el sabor. Y ponemos azúcar morena. Si tienen azúcar blanca también pueden usar. Dejamos que se saltee, se caliente y aquí viene el glaseado con vino blanco. Salteamos por menos de un minuto a un minuto y tenemos listos nuestros vegetales. Vamos al emplatado de esta delicia de plato que tenemos. Miren, ustedes pueden hacerlo a su creatividad. Yo les doy simplemente una idea acá. Ponemos del puré con una cucharita y vamos a hacer unos canalcitos para darle un efecto ahí. Un poco de curvita de un lado y del otro. Para que esta presentación se vea más elegante nada más. Ustedes pueden hacerlo con el puré en el centro. Pueden dejar volar su imaginación para este emplatado. Vamos a poner también un poco de miel como base que va a darle un toquecito dulce intenso. Cuando estén probando ya el camarón se va a mezclar con esa miel de base. Les va a dar un toque intenso de la miel en su boca. Obviamente también le vamos a poner semillas de anjonjolí frescas, ya no salteadas como la anterior. ¿Para qué? Para que sientan los dos sabores y las dos texturas también de esta semilla oleaginosa. Ahora sí ponemos nuestros camarones junto con nuestra salsa de miel que ya tenemos lista. Juntamos todo y agregamos en nuestro plato justo encima de la miel y el anjonjolí fresco. Miren los cuadraditos de piña, los camarones en el punto exacto que deben estar y la salsa de miel y mostaza que va a cubrir este plato. Este plato es cocina fusión pura, netamente tenemos del camarón ecuatoriano y la piña ecuatoriana. Tenemos de la anjonjolí que es de origen asiático y la salsa de miel y mostaza honey mustard que es de origen francés. Entonces estos vegetales glaseados se le da el término como ya les dije por el glas que se le saca con vino con cualquier otro líquido a los sabores del sartén con el producto que tenga. Vamos a agregar un poco de páprica para dar un color, también hay un resalte a nuestro plato que tenemos negro de emplatado. Y así terminamos este plato. No te olvides de suscribirte a nuestro canal y darle like a este video si te gustó esta presentación y esta receta. Todos los comentarios que puedan dejar, déjanos tu nombre y el país para mandarte un saludo en nuestro próximo video. Miren esa delicia que la vamos a degustar en nuestra terraza de la facha. Bueno, ahora si vamos a saborear estos camarones a la miel, el plato estrella aquí de la facha. Como pueden ver aquí ya le puse la base de miel, vamos a untarle un poquito, con un poquito de puré. Miren esa delicia, la piñita. Miren este contraste de la piña con el camarón, la mostacita, con el ajonjolí, es una mezcla pero súper rica. Espero hagan esta receta en su casa, a su familia, a todas las personas que puedan, lo compartan. Y cuando vengan a la playa y quieran relajarse en Monpiche, en una playa súper rica, vengan a probar este plato en nuestro restaurante, acompañado de una rica cerveza helada en este solazo. Nos vemos en el próximo video y los esperamos acá en la facha Monpiche. ¡Gracias!